En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, este encuentro con el Señor resucitado, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia, para guardar tus mandamientos, y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los reyes Por aquel tiempo, Nabot, el de Yisrael, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso, Dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió, Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado, y enfurecido, por la respuesta de Nabot, el de Yisrael, aquello de, no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara, y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo, ¿Por qué estás de mal humor, y no quieres probar alimento? Él contestó, Es que hablé a Nabot, el de Yisrael, y le propuse, Véndeme la viña, o si prefieres, te la compro por otra, y me dice, No te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo, Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey, y las envió a los ancianos indotables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían, Proclamad un ayuno, y sentad a Nabot en primera fila, sentad enfrente a dos canallas que declaren contra él, Has maldecido a Dios y al rey, lo sacáis afuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos indotables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno, y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron dos canallas, se le sentaron enfrente, y testificaron contra Nabot públicamente. Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel, Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto, apedreado dijo a Ahab, Alá, toma posesión de la viña de Nabot, el de Yisrael, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó a Jao que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Yisrael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. En el pasaje del Evangelio del joven rico, el joven rico le pregunta a Cristo, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le responde, lo primero que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. No matarás, no robarás, respeta a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le responde, maestro, todo eso lo he cumplido desde niño. Y Jesús le añade, solo una cosa te falta. Anda, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Los que hemos tenido la suerte de estudiar, estoy seguro que hemos coincidido con profesores de todo tipo. Algunos que realmente te hacían no sentir gusto por las asignaturas y otros que, al contrario, lo vivían de tal manera que te transmitían pasión de forma que disfrutabas estudiando. El buen profesor sabe cómo tiene que exigir al alumno. Sabe que no solo cuenta la nota final, que también ha de valorar la implicación del alumno a lo largo de todas las clases. Es esto que se conoce como evaluación continua. No solo vale la nota que hayas sacado en el examen, sino también tu implicación en el día a día. Dios es como ese buen profesor, que sabe lo que necesitas y que ve el esfuerzo que pones en hacer las cosas. Evidentemente, hay una gradualidad en esa exigencia que Dios nos da. Primero, la ley de mínimos, aquello que nos enseña el Antiguo Testamento. No matar, no robar, respetar lo que no es tuyo. Y una vez que los cimientos están bien puestos, Cristo nos revela que para llegar a la excelencia, para llegar a la felicidad plena, a la salvación, tenemos que aspirar no a la ley de mínimos, sino al máximo. Pero primero habremos de cumplir la ley de mínimos. Hay muchos que no entienden el Evangelio que acabamos de escuchar y dicen, ¿cómo voy a perdonar al que me ha hecho daño? ¿O cómo no voy a sentir odio o rencor hacia aquella persona que me ha puesto zancadillas en la vida? Y Jesús lo que te dice es, primero respeta. Respeta lo que no es tuyo, respeta a los demás. Aprende a saber qué importancia tienen las cosas de los otros y por lo tanto a no coger lo que no es tuyo. Cumple primero con tus deberes. No hagas el mal, esa es la primera enseñanza. Pero una vez que ya no has hecho el mal, que has asimilado que no puedes desear mal a los demás, que tienes que intentar tratar a los demás como a ti te gustaría, Jesús te enseña a dar un paso más. Y ese paso más, que no lo puedes dar si no es con la gracia de Dios, implica hacer todo el bien que esté en tu mano. Puedes desear hacer todo el bien que esté en tu mano y estar haciendo el mal. No lo vas a lograr entonces. El buen profesor va educando progresivamente al alumno para que vaya dando más, pero si no da el mínimo, no puede dar el máximo. ¿Por qué Jesús nos pide el máximo? Porque sólo cuando amamos como Él nos enseña, encontramos la felicidad plena. No podremos hacerlo si no cumplimos los mínimos. Pero si hemos cumplido con los mínimos, porque nuestros padres nos han enseñado a distinguir el bien del mal, con la ayuda de Dios tenemos que ir caminando para dar también los máximos. San Francisco solía decir que Dios es nunca bastante, porque cuando te parece que ya has dado lo que tenías que dar, te pide un poquito más. Pero no te pide un poquito más para hacerte infeliz, sino al contrario, te pide un poquito más, porque cuando uno ama como Cristo nos ama y Cristo se nos entregó completamente, por nosotros murió en la cruz y antes se quedó en la Eucaristía, no hay prueba máxima del amor de Dios que estas dos, la muerte en la cruz de Cristo y su presencia real en la Eucaristía, Cristo se entregó completamente y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y cuando uno se da de esa manera, cuando uno evita el mal y hace todo el bien que está en su mano, encuentra la felicidad. Será más pobre económicamente, sí. No tendrá rencor en su corazón, tendrá que ser humilde para perdonar, es verdad. Y a lo mejor le cuesta mucho, pero la alegría espiritual que siente en su corazón solo la conoce aquel que se ha entregado como Cristo nos enseña. Por lo tanto, deja que el Señor te guíe. Empieza por la ley de mínimos, evitar el mal, para ir ascendiendo hacia la ley de máximos, hacer todo el bien que esté en mi mano. Pero no podrás llegar al máximo si no has cumplido el mínimo. Primero los cimientos, evitar el mal y después, ya la techumbre de la casa, hacer todo el bien que esté en mi mano. Que el Señor con su gracia nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la voluntad de Cristo, su fundador, y luche por enseñar la verdad revelada y la verdad natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus, difuntos, enfermos y sus familias. Roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que de una u otra manera luchan por socorrer a las víctimas del coronavirus. Para que el Señor les dé fortaleza, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que hagan una gestión eficaz de esta pandemia, para que sean veraces y no mientan a la población. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo. bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad, que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Y con el Espíritu. Y con el Espíritu. Y con el Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Mercedes, José María, Francisco, Julio César, Marcelo, Douglas, Francisco de Borja y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El buen profesor sabe que el alumno no puede traducir un texto de latín o de griego si primero no ha estudiado las declinaciones y después las conjugaciones de los verbos. Hay que ir paso a paso, hay que ser progresivos y así lo hizo Dios con la revelación suya a los hombres. Nos fue enseñando primero a evitar el mal y cuando ya teníamos asimilado que el mal no es bueno y no hay que cometerlo, entonces nos enseña que tenemos que intentar con su ayuda y con nuestro esfuerzo hacer todo el bien que esté en nuestra mano y de esa manera iremos caminando hacia la felicidad plena, hacia la salvación, hacia el encuentro con aquel que es el creador de todas las cosas y el salvador del mundo. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya amistad. Jesús. Amén. 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 Sobre todos los pueblos eleva al Señor Aleluya Asalta que el cielo la gloria de Dios Aleluya Bien como el Señor nuestro Dios Aleluya Aleluya En la altura se sienta el Señor, y se inclina a la tierra y al cielo, y levanta del polvo al humilde. Del estiércol al pobre levanta, entre príncipes le hace sentar, entre todos los reyes del pueblo. Y a la estéril la hace habitar, como madre gozosa en su casa, rodeada de hijos felices, aleluya, aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aleluya. La palabra del nombre de Dios. Aleluya. Bendecí del nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Desde ahora, por siglos sin fin. Aleluya. De la aurora al ocaso del sol. Aleluya. La palabra del nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Sobre todos los pueblos se eleva el Señor. Aleluya. Aleluya. Asalta que el cielo, la gloria de Dios. Aleluya. Bien como el Señor nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. En la altura se sienta el Señor. Aleluya. Aleluya. Y se inclina a la tierra y al cielo. Aleluya. Y levanta del polvo al humilde. Aleluya. Aleluya. Del estiércol al pobre levanta. Aleluya. Entre príncipes le hace sentar. Aleluya. Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.